La iluminación de Navidad de las principales calles del municipio de Agüímez, Avenida Doctor Joaquín Artiles, Avenida Juan Alvarado Isás y Avenida Hermanos Lasalle en Agüímez Casco, Avenida de Ancite en el cruce de Arinaga y Avenida Polizón en Arinaga, están compuestas por conjuntos de cortinas de alumbrado tipo LED de 30 vatios cada una. En total se han instalado 189 cortinas, a las que se suman los elementos estructurales tipo LED colocados a las entradas y salidas del municipio, con las leyendas Feliz Navidad y Felices Fiestas. La Plaza del Rosario está presidida por la estrella de llegada al Belén, formada también por una estructura eléctrica tipo LED. El resto de los barrios también cuentan con iluminación de Navidad. El Ayuntamiento de Agüímez cambió hace tres años el alumbrado y elementos navideños por otros con lámparas LED, ya que suponen un ahorro energético del 95%. Además de los motivos que decoran las vías en las rotondas principales del municipio, se instaló una iluminación navideña formada por un sistema de repetición. Complementa con las tradicionales plantas de Pascuas instaladas en rotondas, isletas, jardines y avenidas principales del municipio y con el portal de Belén, que está ubicado en las crucitas a la entrada del casco de Agüímez. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!